Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos un delicioso quequito de chía y limón. Empezamos blanqueando la mantequilla. Esto es batir hasta que la mantequilla tenga este tono de color crema clarito. El batido aproximado para lograr el cremado es de 5 a 7 minutos dependiendo de nuestra batidora. Ahora vamos a continuar batiendo y vamos a ir agregando poco a poco el azúcar. Una vez que hayamos integrado ambos ingredientes, vamos a ir agregando uno a uno los huevos. Batiendo al menos por 3 minutos en cada huevo que agreguemos. Recuerden que también tenemos la preparación de quequito con chía y naranja en el canal. Así que pueden buscarlo para que también tengan una opción diferente. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos poco a poco y lo vamos a ir alternando con el líquido. En el caso del líquido vamos a agregar yogur griego y también un poquito de jugo de limón. Esto lo vamos a ir haciendo en partes hasta terminar con todos los ingredientes. Recuerden que en la descripción estoy dejando tanto la receta como también los tips y enlaces a otros videos de recetas deliciosas que sé que les van a gustar. Y para terminar vamos a añadir ralladura de limón. Esto le va a dar un sabor y un aroma espectacular. Recuerden solamente rallar la parte verde más no la parte blanca de limón porque es de amarga. Agregamos la chía y listo. Solo movemos para integrar todo muy bien y vamos a volcar nuestra preparación en un molde enmantequillado y enharinado. Pueden elegir el molde de su elección sea redondo, cuadrado, circular o pueden utilizar el material de silicona si así lo prefieren. Yo estoy utilizando un molde de 20 por 10 y vamos a volcar toda nuestra mezcla. Para ello nuestro horno siempre tiene que estar precalentado y la temperatura que estoy usando es de 180 grados centígrados. El tiempo aproximado de horneado es de 40 minutos pero siempre vayamos viendo nuestro quequito y haciendo la prueba con un palillo hasta que este quede seco pues ya será momento de retirarlo del horno. Y bien, ya tenemos aquí nuestro quequito miren que hermoso se ve todavía está muy caliente pero lo voy a cortar con mucho cuidado. Siempre recuerden cortar los queques una vez que estén tibios o fríos para que sea mucho más fácil. Acá les muestro cómo queda por dentro. Tiene un color hermoso además de que es súper esponjocito y se deshace en nuestra boca. Así que ya saben esta es una de las formas en la que podemos agregar la chía a nuestras preparaciones. Pueden si desean colocarle glasa encima pero a mí me gusta así solito con mi tecito o café. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. Hasta una próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!